En cumplimiento al Plan Navidad Vacaciones Responsables con el Medio Ambiente, el Grupo de Protección Ambiental del Departamento del Magdalena Medio realizó en acciones de control y vigilancia para la protección de los recursos naturales, la captura de cuatro ciudadanos y la incautación de una volqueta y cuatro metros cúbicos de material de arrastre tipo bolo, avaluados aproximadamente en 36 millones de pesos. En acciones de control y vigilancia para la protección del medio ambiente, realiza la captura de cuatro ciudadanos y la incautación de una volqueta y cuatro metros cúbicos de material de arrastre del río Sogamoso, los cuales estaban siendo aprovechados de una manera ilícita para ser posteriormente comercializados. Por tal razón mencionada, los ciudadanos son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La detención se logró en zona rural del corregimiento Meseta de San Rafael, jurisdicción del municipio de Barranca Bermeja. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y la Corporación Autónoma de Santander Regional Mares con el fin de iniciar proceso penal y administrativo.